y para nosotros es un honor contar con Azucena Gutiérrez, ella es profesora de la Universidad del Pacífico y nos brindará una conferencia que estoy seguro a todos ustedes le va a ser muy provechosa. Nos dará algunos tips importantes para desarrollar ese sentido empresarial que tenemos sin duda todos. La señorita Azucena Gutiérrez Sánchez es becaria del Programa de Liderazgo por la Universidad del Pacífico y la Georgetown University de Estados Unidos. Ella tiene un diplomado en Retail Management por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, ella es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad del Pacífico. También la señorita Azucena Gutiérrez es fundadora de Disfruta y gerente general de Rita. Es también directora de WIPAI, directora de Global Entrepreneurship Network Perú, miembro del Consejo Consultivo del Centro de Liderazgo de la Universidad del Pacífico, Global Shaper por el World Economic Forum y emprendedora en Dabur. Ha sido presidente del Cade Universitario 2016 y miembro del Comité Organizador del Cade Universitario desde 2013 hasta el 2005. La doctora Azucena Gutiérrez es docente a tiempo parcial en la Universidad del Pacífico y además es conferencista en diferentes foros académicos y empresariales. Hoy es un honor contar con ella en esta tarde. Muchas gracias a Azucena y allí la tenemos. Delia también, a Delia Terán, mi agradecimiento por la coordinación de todo este evento. Gracias. Buenas, muchas gracias, doctora. Gracias por estar acá, Yanacocha Newmont, por la invitación y poder compartir, que es lo que todo buen emprendedor y buen peruano debe de hacer, ¿no? Compartir sus experiencias para aprender, equivocarnos menos y poder darnos la mano más. Así que mi objetivo, muy alineado con las conferencias de los jueves, es poder compartir mi experiencia, mis conocimientos y todo lo que, desde que muy pequeña, porque les quiero contar que el emprendimiento nace en mí desde muy pequeña. Mi familia paterna y materna son de otras regiones del país, son de Lima, y como muchas familias vinieron a Lima, pues a buscar un mejor futuro, ¿no? Y dadas las pocas oportunidades, tuvieron la necesidad de emprender. Así que desde mis abuelos, mis papás y yo después decidí también irme por el emprendimiento como parte de mi vida ya, ¿no? Porque le doy mucho tema y mucho trabajo en mi día a día. Nada, me complace estar aquí y compartir. Yo sé que quizás algunos en su vida profesional han podido o han participado en algún emprendimiento. Como les decía yo desde pequeña, hice muchos emprendimientos pequeños hasta que ya terminada la universidad decidí, pues, emprender con Disfruta, que es una cadena de juguerías. Estamos en varios espacios, centros comerciales, también en Chile. Y hace cinco años comencé a imaginar Rita, que es una juguería robótica totalmente automatizada, que la hemos lanzado en enero de este año. Obviamente, nada, la pandemia estaba para el lanzamiento hace un año atrás, pero recién este año la hemos lanzado. Ya les comenté que la parte de la exposición es la parte final, para que vean que todo lo que les voy a hablar sí decae y es totalmente, y de canta en un emprendimiento, ¿no? Porque un poco he querido mezclar la teoría con todo lo que yo he vivido en estos ya 20 años de egresada y de emprendedora, ¿no? Entonces, nada, yo les voy a compartir, voy a compartir una presentación. Voy a poner, creo que hay un videito, ya. Como bien dicen, ahora vamos a hablar netamente de emprendimiento, y para eso es importante también conocer el perfil del emprendedor, ¿no? Muchas de las preguntas que me dicen es, ¿nace o se hace, no? Y quizás en mi caso podríamos decir que de alguna manera se vinculan las dos, y yo para mí, para mí es como que, sí, pues no, no solamente el emprendedor nace, sino también se hace. Yo viví, como les contaba, en un ambiente muy emprendedor, desde mis abuelos hasta mis papás, y pude aprender mucho en el día a día, en el campo. Pero, ¿qué recibía de ellos, no? Ellos me decían, Azucena, prepárate. Porque también el trabajo empírico y el querer hacer tiene que sustentarse en el conocimiento profesional, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, ¿no? Uno se viene preparando quizás la iniciativa o la llamita que te crece dentro, el fuego emprendedor ahí está, pero sí tienes que prepararte mucho, porque cada vez nos hemos dado cuenta que el mundo emprendedor es duro, ¿no? Y acá un poco les quiero contar este perfil del emprendedor para que ustedes sepan también a lo que se van a enfrentar si deciden emprender o reforzar si ya están emprendiendo lo que significa. Ni siquiera en la región, somos el país más emprendedor del mundo, pero nuestro ecosistema emprendedor todavía es muy débil, ¿no? Todavía falta reforzarlo más, hay mucha informalidad, ¿no? Dado también que no hay las condiciones como que este ecosistema emprendedor para que puedan surgir más emprendimientos en la formalidad. O sea, ya nuestra estructura de por sí está distorsionada, entonces, por lo tanto, el emprendedor sufre un poquito más que en otros países que sí tienen un ecosistema emprendedor mucho más sólido. Obviamente se está haciendo un trabajo fuerte desde todas las instituciones, desde las empresas, organizaciones de emprendimientos, y eso también les quiero comentar un poco, ¿no? Cómo como emprendedores nos podemos apoyar de todo esto, y desde el Estado también muchas iniciativas, ¿no? ¿Qué hay de apoyo para el ecosistema emprendedor? Se está haciendo. Obviamente siempre va a faltar más, siempre uno busca el mejor escenario, pero sí se está trabajando, y por lo tanto, ahora mucho del trabajo de un emprendedor, pues lo tiene que inventar el mismo emprendedor, ¿no? Aquí es un poco, el éxito no se logra solo con cualidades especiales, es sobre todo un trabajo de constancia, de método y de organización. Sí, el trabajador chambea duro, durísimo, y con las herramientas que de por sí se prepare y las tenga o se invente, porque eso también es el trabajo del emprendedor. Tiene que buscar todas las herramientas posibles, ¿no? Para poder generar y lograr estos resultados deseados, que es la sostenibilidad de la organización en el tiempo, ¿no? Obviamente hay muchos perfiles ahí, ¿no? Uno que quiera poner su emprendimiento y realmente tener su negocio y vivir de eso, y otros que son muchos emprendedores mucho más ambiciosos que quieren y desean escalar este emprendimiento a nivel global, ¿no? También eso dependerá del perfil del emprendedor, ¿no? Y un poco para contarles qué hace el empresario, ¿no? El emprendedor crea una empresa, arriesga dinero y prestigio, es el propietario titular o directivo de una empresa, tiene una capacidad natural para convencer a gerentes, administradores y seguidores sobre la visión de su negocio, ¿no? Sobre el uso y disposición de los bienes de la empresa. O sea, realmente es el que hace que las cosas sucedan, ¿no? ¿Cuáles son las motivaciones, no? Es obviamente la recompensa económica con el objetivo de que la empresa sea sostenible, ¿no? Pero también como que hay un deseo de poder gobernar, de poder tener este poder para poder ejercer sus ideas, sus proyectos, ¿no? También hay una motivación de reconocimiento social, ¿no? A veces muchos emprendedores dicen, sí, porque yo quiero salir a las revistas. Puede ser que ese sea un motivo, ¿no? Tener éxito por el hecho de tenerlo, alegría de crear o innovar, ¿no? A muchos nos mueven, de hecho a mí me mueve mucho el tema de poder innovar y sobre todo poder impactar, ¿no? De qué trabajo mi emprendimiento puede impactar a muchas más personas a mi entorno, ¿no? La autorrealización, ¿no? También la satisfacción propia, ¿no? De poder lograr tus sueños. Ahora, muchos se creen también que, o se tiene esta idea de que el emprendedor, pues, este, no tiene tantas responsabilidades, ¿no? Quiero manejar totalmente mi tiempo, mucha flexibilidad. Sí, hay flexibilidad, pero la responsabilidad viene de manera proporcional, ¿no? O sea, uno tiene, por sí uno tiene mucha flexibilidad, pero también la responsabilidad de tus colaboradores, de todos tus stakeholders, ¿no? Todas las personas que se involucran directamente o indirectamente en el negocio. Tus decisiones van a tener, de hecho, algún peso importante. Y obviamente a veces, no se habla mucho, pero el emprendedor a veces se siente muy solo, ¿no? Lo que me comentan muchas amigas también o amigos que me dicen, ¡ay, qué lindo, ¿no? Es, tú no tienes jefe, ¿no? Es lo primero que me dicen, yo tampoco quiero tener jefe, quiero, quiero, claro, por el buen sentido, ¿no? Por un hecho de tener un jefe ahí encima, sino es porque mi jefe no me deja poner todas mis ideas o plasmar todas mis ideas, ¿no? Me limita mucho, me dice que no se puede, pero yo sé que sí se puede hacer esto, solamente falta mover de esta área a esta área. Quiero hacer todos los pandeos y no me permite, ¿no? Y no se habla de que el emprendedor a veces se siente muy solo. Y hay un momento, y les voy a ser totalmente sincera en esto, es que hay un momento en que yo digo, ¿por qué no tengo un jefe, no? Porque en esta, y se lo digo el año pasado con la pandemia, ¿por qué nadie me puede decir qué es lo que debo hacer? Me siento demasiado sola, ¿no? Entonces, sola para tomar decisiones, ¿no? Entonces, ahí también hay un desarrollo del tema emocional y empírico. Yo siempre digo que un emprendedor tiene que tener estas dos herramientas súper, súper, ¿no? La parte emocional y la parte técnica, ¿no? O sea, adquirir todos los conocimientos necesarios para tomar las decisiones, pero también trabajar su lado emocional, ¿no? Ahora, último, dado la pandemia, también se ha hablado mucho del tema de salud mental. Sí, es importante, y para un emprendedor es muy importante, porque el emprendimiento tiene, pues, sus montañas rusas, ¿no? Subidas y bajadas y momentos duros que tiene que enfrentar a veces él solo, ¿no? Y pensar que, dadas sus decisiones, hay todo un equipo atrás que lo está mirando, ¿no? Entonces, se habla mucho de la soledad del emprendedor también para el tema de toma de decisiones, ¿no? Y eso tenemos que, como emprendedores también, ser conscientes de que sí, vamos a tomar decisiones con poco conocimiento, quizás en el momento, y rápidas, ¿no? Porque sería lo ideal poder trabajarlas, y les voy a comentar también más adelante para el desarrollo de una idea de negocio, poder validar muchas de las ideas, pero todo avanza muy rápido y tenemos que tomar decisiones muy rápidas, ¿no? Entonces, ahí esa soledad del emprendedor. Acá lo que un poco quiero compartir con ustedes, ¿cuáles son los pros y contras, ¿no? De emprender, mi idea no es desanimarlos a que emprendan, ¿no? Y decirles, pucha, es muy solo, es muy duro, sino tratar de que ustedes tengan este conocimiento para decidir y saber lo que les va a venir, ¿no? Para mejor la toma de decisiones. Aquí un poco las ventajas, autoridad para tomar decisiones. Es un visión, ¿no? El poder, a mí lo que, si me diría, una vez me preguntaron, ¿qué significa para ti Rita, no? Si tuvieras que, Rita, que es la juguería robótica que yo manejo, fundé y soy la gerente general, me preguntan siempre si pudieras definir a Rita una sola palabra, ¿no? Entonces, primero pensé jugos, juguería, robótica, automatización, algo así, ¿no? Pero la verdad es que para mí, Rita, es independencia, ¿no? Independencia y sobre todo llevar a las ideas, ¿no? Poder ser capaz de que todo lo que me brote, toda la emoción, toda la experiencia o la capacidad de crear, pueda yo plasmar las ideas. Eso es lo que más me fascina del emprendimiento. Y de qué manera estas ideas pueden impactar, ¿no? Es otra de las cosas que a mí me mueve muchísimo, ¿no? Yo sé que la empresa tiene que ser sostenible, tiene que generar ingresos y con eso, pucha, me mantengo yo, se mantiene mi familia, ¿no? Pero lo importante para mí es ese impacto, ¿no? Ese impacto, y eso es lo que me mueve más, ¿no? Y es importante que el emprendedor, y aquí soy muy enfática, es que el emprendedor tenga ese motor, ¿no? Sienta esa emoción al ir a su emprendimiento porque lo va a tener todo el tiempo, va a estar metido, va a hablar de él, ¿no? O sea, constantemente va todo su enfoque. Yo les cuento aquí un tema muy personal, es que yo cuando viajo o voy a algún lugar o me muevo en la ciudad... O sea, me están pidiendo que subas un poquito el volumen de tu computadora. ¿Sí? ¿Sí? Sí, por favor, disculpa. No, no, no te preocupes. Y entonces, un poco compartir cómo mi experiencia de los espacios en los que yo me desenvuelvo, cómo el 80% de lo que estoy haciendo, estoy pensando en mi emprendimiento. Inclusive cuando voy a una charla, una charla de tecnología, de innovación, o puede ser una charla también de temas de salud mental, o de capital humano, en fin, todo al toque va destinado inmediatamente a qué, de ese conocimiento, cómo puedo ir plasmado. Inclusive cuando viajo, les digo, estoy pensando, ¿dónde puede ir ubicado una rita? O sea, con esto le quiero decir que es su día a día, ¿no? Y quizás para algunos es desgastante, ¿ah? No, no, no para todos es muy agradable porque a veces uno dice, ya, este, mis ocho horas de trabajo, ¿no? De lunes a sábado, de lunes a viernes, ¿no? No, no, no sé cuál sea el régimen en el que está, ¿no? El horario de trabajo, y ahí se acaba. De ahí comienza mi casa, ¿no? Mi familia y 100%, ¿no? El emprendedor a veces no es tanto así, no se puede desconectar tanto, ¿no? Porque muchas veces y cuando comienzas o fundas recién un emprendimiento, eres todas las áreas, ¿no? Todos dependen de ti. Obviamente a medida que va creciendo el emprendimiento vas delegando y vas buscando, pero hay una etapa, una etapa real en que el emprendedor sí está 100% metido y no hay días de descanso. En tema de flexibilidad, sí. Si hay flexibilidad, no les voy a mentir, inclusive cuando al inicio hay mucha flexibilidad, pero sabes que corres contra el tiempo, ¿no? Que los recursos son limitados y tienes, o sea, nada te beneficia en estar, no sé, un lunes tirado en la cama y sin hacer nada, pero sabes que ese lunes deja de ser productivo, ¿no? Y quizás no tengas un jefe que te diga, oye, oye, pero al final ves y lo plasmas en los resultados finales, que tú mismo te evalúas y tú mismo dices, ¿por qué no avancé? ¿No? Es un día perdido. Obviamente hay fines de semana que vas a tener que trabajar y darle duro y, bueno, te tomas un día lunes al mediodía. También hay toda esa flexibilidad, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas? Como les venía comentando, las largas jornadas de trabajo, ¿no? El no poder quizás desvincular un poco tu familia, y eso se da al principio, ¿no? El trabajo que haces con tu familia, de casa, con el trabajo propiamente dicho, ¿no? A veces ahí se mezclan, ¿no? Entonces, también el emprender es conversar con la familia, ¿no? Porque hay un entorno muy, muy cercano que es tu familia que se va a ver de alguna manera afectado, ¿no? Como les digo, no, no, mi intención no es desanimarlo ni nada por el estilo, pero es plantear lo que va a suceder, ¿no? Generalmente se ve el lado bueno de emprender, el que sí, puedo realizarme, plasmar mis ideas, ¿no? Impactar, poner mis sueños, tener un ingreso quizás con mayor margen, ¿no? Porque, por decir las utilidades, totalmente irían para mí, etcétera. Pero sí hay un lado muy, muy duro, ¿no? Entonces, hay que ser conscientes de que ese lado, pues, los va a acompañar, ¿no? Los va a acompañar y tienen que afrontarlo, sobre todo en la parte inicial, hasta que la empresa pueda tener, y esto les digo, según los rankings, ¿no? Recién la empresa pasa su estado más difícil después de los tres años, ¿no? Los primeros tres años son duros y, de hecho, hay una trampa de la caja, ¿no? Todo va a ser inversión, 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 y quizás veas crecimiento visible, ¿no? Más puntos de venta. Se quiebra, ¿no? Por más que se vea, oye, le va súper bien, tiene varios locales, tiene varios productos, veo sus productos por todos lados, por diferentes canales, y no sabe que el emprendedor todo lo está reinvirtiendo dinero líquido, como para gastar o decir que tiene una vida tranquila y comando. Son tres años muy duros hasta que puedas pasar esa gran valla, ¿no? De reinversión de los primeros tres años, ¿no? Entonces, sí hay que ser conscientes de que hay un impacto, un impacto en la vida personal del emprendedor, ¿no? Y validarlo, ¿no? Ya a medida que lo vas trabajando, vas validando y vas balanceando, ¿no? Un poco de esta vida del emprendedor, que es fascinante, es fascinante, yo soy emprendedora, como les digo, hace 20 años soy súper emprendedora, tengo todos mis emprendimientos, pero sí soy consciente de todo esto, ¿no? Bueno, ¿qué actitudes o qué características tiene que tener este emprendedor, no? Tiene que ser muy optimista, muy, muy optimista, ¿no? Como les decía, esta parte del balance de la capacidad técnica y la capacidad emocional, sí, porque hay muchos bajones duros, ¿no? Muchos, muchos bajones duros que siempre se tiene que ver el lado positivo. Ahora, como les digo, hay este balance del lado técnico emocional. Yo puedo ser muy positiva, sí, sí se puede, ¿no? Pero realmente validar mi idea, validar lo que estoy haciendo, que es la parte técnica, para ver si es factible. Y me pasó una oportunidad que fue también uno de los motivos en los cuales comencé a pensar en Rita, ¿no? Como una innovación muy, muy radical, porque es toda una automatización, es una juguería robótica. Es cuando tuve una quiebra en Disfruta, ¿no? Estaba a punto, bueno, no una quiebra, estaba a punto de quebrar Disfruta. Nosotros teníamos 45 locales, ¿no? Funcionando. Todo el mundo me decía, igual como les contaba hace un rato, qué bien, cuántos locales, te debe ir súper. Pero plasmado en los números, estaba en rojo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una parte que yo no quería soltar. O sea, yo no quería, porque abrir una tienda, no solamente le pones todos recursos, ¿no? No es dinero, no son ladrillos, no son licuadoras, no es infraestructura solamente, ¿no? Si no le pones mucho optimismo, muchas ganas a este proyecto, y sabes que tus decisiones impactan, porque hay gente que trabaja y vive de estos puntos. ¿Y qué me pasaba a mí en la toma de decisiones, no? Y es que yo no quería cerrarlos. Yo decía, no, sí se puede. Sí se puede, sí se puede. Los locales que están en verde pueden, ¿cómo se llama? Pueden compensar los locales que están en rojo. Sigamos, sigamos, y se puede. Hasta que en un momento no era sostenible, ¿no? No era sostenible porque yo estaba un poco mezclando mis emociones sin el desarrollo y la parte técnica, ¿no? Porque decías, no, sí la vamos a hacer, sí la vamos a hacer. Entonces, esto también es como compensar y tener este balance. Yo sí les recomiendo mucho el tema emocional y el tema técnico, ¿no? Los dos bien balanceados, bien fuertes, bien fuertes y bien sólidos para sacar toda idea o emprendimiento adelante, ¿no? Otra de las partes que eso, que la parte técnica te ayuda muchísimo es cuando tienes mucha confianza en ti, ¿no? Entonces, necesitas desarrollar la parte técnica para poder tomar mejores decisiones y esto va a afianzar tu confianza, ¿no? Y, por ejemplo, también uno dice, ya, sí se puede, lo logramos, lo logramos, sí hay que ir por esta ruta, pero no tienes el conocimiento técnico, también estás destinado a cometer muchos, muchos errores. Y dado un emprendimiento, los recursos son limitados, ¿no? Y uno quiere cometer los menos errores posibles, ¿no? Bueno, por lo general, el emprendedor, el empresario es súper independiente, ¿no? Afronta directamente los problemas y tiene que ser capaz de afrontar. Mucha resiliencia, también que no lo puse aquí. Mucha resiliencia, o sea, capaz de, con la capacidad de saber que hay problemas, pero que los puedes solucionar y salir adelante. Y quizás problemas que no los sepas manejar, ¿no? Quizás tu área o expertise profesional no vaya en ese campo, ¿no? Y no lo sabes manejar muy bien, entonces ahí buscar y pedir apoyo o capacitarte, ¿no? Ahora, felizmente, dado el crecimiento de la digitalización en todo aspecto, ¿no? Es muy fácil acceder a conocimiento, inclusive gratuito, digitalmente, ¿no? Y hay otros con, tienes algún pago relacionado, pero muchos skills que quizás no los tengas desarrollado, los puedes desarrollar así, porque en una parte, por lo menos unos cinco años, el emprendedor hace todo, ¿no? Aparte de pasar esta valla de los tres años, pero son cinco años en que el emprendedor tiene que meterle todo, todo, todo su conocimiento y todo su tiempo a su emprendimiento, ¿no? Para que pueda salir adelante y tener ya la capacidad de poder delegar, de poder expandirse, poder crecer con mucho más, con mucho más fuerza, ¿no? Otras actitudes, pensar en futuro. Y esto es básico, ¿no? Es súper básico entender estas ideas claras, en poder pensar en futuro e innovar, ¿no? ¿Cómo entender? Del 2020. Fue el día que nos dijeron, no sales por 15 días, que después nos salimos por tres meses, ¿no? Fue ese momento en que un emprendedor, o sea, siempre te dicen las frases, piensa en futuro, en el futuro va a pasar. Fue como que si ese 16 de marzo, el futuro se te estrellara en la cara, ¿no? Y si no estabas ya pensando en la digitalización, en la automatización, ¿no? En buscar otros canales no tradicionales para tu emprendimiento, en ese momento tentó el terror, ¿no? Dijiste, voy a desaparecer. Y ese es el futuro, ¿no? Ese es el futuro que se estrelló en la cara, porque no estás con esta visión de poder tener la innovación o la visión de futuro constantemente. Como les digo, es una actitud bien desgastante, porque uno tiene que estar constantemente viendo nuevas formas de comercializar, nuevas maneras de poder fortalecer tu negocio para estar preparado ante cualquier otro emprendimiento. Bueno, pensemos nada más en los gimnasios, ¿no? Cuando se cerró, acá estuvieron tres meses cerrados, no, más de tres meses, tres meses estuvimos casi todos encerrados, ¿no? Después hubo tres meses más para que abrieran los gimnasios. Los gimnasios se abrieron un par de meses al 30%. Cuando ya estaba adquiriendo un aforo de 50%, vino la segunda pandemia, digo, la segunda cuarentena, ¿no? Y otra vez cerraron. Han vuelto a abrir hace unas semanas, pero igual ha sido complicado, ¿no? Entonces, la manera de pensar, justo en la mañana tuve una, participé en un conversatorio con Andrea Bava, que es fundadora de Fitco, que es un software que ayuda a los gimnasios un poco a digitalizarse, a pensar de qué herramientas digitales nos pueden ayudar para el funcionamiento. Ella contaba en esta conferencia, la verdad es que estuvo en un sector durísimo, porque en varios países, ella está en varios países, Fitco funciona en varios países, era como que el área, los gimnasios simplemente se cerraron, ¿no? En otros países no se cerró delivery, por ejemplo, de alimentos, pero los gimnasios sí pararon, ¿no? Porque era concentración de personas, poca ventilación, y bueno, uno conoce cómo funciona el gimnasio, ¿no? Bastante exhalación, ¿no? Entonces, todo eso era como que el ambiente muy concentrado y se cerró. Entonces, para ella fue durísimo, y cómo su equipo comenzó a reinventarse, ¿no? Y una de las cosas que sacó son plataformas digitales de autopago, mismo Netflix, pero con el tema de gimnasio, ¿no? Te suscribes y tienes al acceso a todo tipo de programas Fit, ¿no? Como nutricionales, de ejercicios, de todo tipo de ejercicios, y cómo trataron en poco tiempo de reinventarse, ¿no? Y uno puede pensar, oye, Fitco de por sí ya era una herramienta digital, ¿no? Pero así es, o sea, uno piensa que ya estoy, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Rita, ya estoy, ya automaticé, ya qué más puedo esperar a una juguería. Y qué es lo que me pasa constantemente. Mucha gente me dice, pero ya mi negocio, ya no puedo innovar más. Eso es lo que me pasa siempre. Ya no puedo innovar más en mi negocio. No, es que yo vendo flores. ¿Qué más puedo innovar? Ya saqué nuevos productos, o sea, sé cómo que la visualización solamente a veces hace productos, pero también se puede innovar en procesos, en canales de comercialización, ¿no? O sea, un negocio, un giro como la juguería, que uno puede pensar, pucha, ¿qué más se puede innovar? Si estamos hablando de innovación, ¿qué más le puedo dar a una juguería? Pues una juguería se puede automatizar completamente, como lo hemos logrado. Rita es una tecnología netamente peruana, desarrollada aquí, no es importada ni nada, es con puro talento peruano, ¿no? Y cómo eso, y eso nace mucho, y con toda la humildad le digo, desde los fundadores, ¿de qué manera tenemos esa visión como para seguir innovando? Y eso para mí es básico en el perfil del emprendedor. Si quieres poner tu emprendimiento, tener esta visión de largo plazo, de sostenibilidad de tu negocio, ¿no? Obviamente, si hablamos de empresas, hay que saber que se necesitan personas, ¿no? Las soluciones, el trabajo de una empresa no son las mesas, no son las computadoras, ¿no? No es el internet, no son los softwares, son las personas, ¿no? Y contar con este talento que te ayude, pues, a crecer, ¿no? A poder seguir plasmando tus ideas y poniéndolas en la realidad, ¿no? En la práctica, ¿no? Hay mucho capital intelectual, mucho tema de creatividad, y aquí yo a todo emprendedor lo invito a capacitarte constantemente, ¿no? Como les digo, hay muchas herramientas ahora digitales de capacitación. Yo la semana pasada me inscribí en un programa de cuatro meses de Grow, ¿no? Que es toda una nueva técnica, o sea, yo soy administradora, veo mucho de temas de estrategia, de crecimiento, me apasiona, porque lo veo diariamente en mi trabajo, pero hay otras maneras de crecer. De hecho, el Grow, que es una técnica diferente, ¿no? Que es a través de funnels, es algo que yo no conocía, ¿no? Y quería conocerlo, y ahora, inmediatamente, como les digo, o sea, yo todo lo que aprendo, todo lo vuelco a mis emprendimientos, es como, ya, esto lo tengo que hacer aquí, esto lo tengo que meter acá, esto va por acá, ¿no? Y ese nivel de capacitación es constante, constante, ¿no? Y además, yo creo que es una manera también del emprendedor de volverse a enamorar de ese emprendimiento. Cuando uno recibe un conocimiento, es increíble, dices, uy, acá puedo crear, ¿no? Acá puedo crear y puedo hacer este trabajo y lo puedo implementar, y te vuelves a enamorar porque te aburres, ¿no? Cuando te estás trabajando en una empresa, bueno, te aburres y renuncias, pues, porque comienzas a buscar trabajo, muestras algo más interesante, pero no puedes renunciar de tu empresa así nomás, no hay muchas responsabilidades detrás, y es como volverte a enamorar, ¿no? Como una relación de pareja, tienes que volver a creer, a confiar, a enamorarte de tu emprendimiento para seguir creciendo, porque realmente tú lo comenzaste porque te gustaba, ¿no? Hay temas también de capital social, o sea, de poder saber no solamente de tu red, sino de qué manera impactas, de qué manera tu trabajo, tus productos o el servicio tiene este impacto, qué problemas solucionas, ¿no? Tienes que saber los recursos que necesitas para impactar. Y otro es el capital físico, ¿no? Equipos, materiales, todo, ¿no? O sea, el emprendimiento necesita de todos estos recursos para salir, y ser consciente de todos estos recursos, ¿no? Entonces, sí hay un capital. Ahora, en temas de inversión, ¿no? Hay muchos canales, ¿no? Obviamente están los primeros, que son el ahorro, ¿no? Lo que tú tengas ahí guardado o ajuntado, el asociarte también, buscar socios, no solo un socio inversionista, sino que venga con talento, ¿no? Se dice, se le conoce como capital inteligente, ¿no? O sea, no solamente viene con el dinero y ya toma, sino con todo un conocimiento que fortalezca tu emprendimiento. Pero sí, necesitas estos recursos para, y ser consciente que necesitas estos recursos, como les digo, ahí, no lo he desarrollado en esta presentación, pero sí, sí les puedo dar aquí, detenerme un poquito del tema de dinero, ¿ya? Porque todo el mundo me dice, oye, mi idea es bien bacán, pero necesito, pues, mucho, mucho dinero, ¿no? Y me dicen, ¿dónde voy a conseguir dinero y todo? Y ahí, todo se concentra en el tema de dinero. Yo, acá soy súper clara, la plata siempre va a faltar, siempre. Así sea, en una empresa gigante, global, multinacional, ¿no? Cuando se presenta un proyecto, alguien de ahí, del directorio, va a decir, no tenemos la plata, ¿no? Y así tengas tu emprendimiento chiquito, que quieres sacar tu página de Instagram para vender un producto, también va a haber el mismo problema. Vas a querer sacarlo y el problema va a decir, no hay plata, ¿no? Entonces, sí es una variable que no descartaría, pero no me centraría en eso como el impedimento importante. Tanto desde buscar inversiones, como lo más tradicional, prestarte en un banco, ¿no? O buscar un mix o un tema entre ellos, o buscar fondos, ¿no? Ahora, el mundo de las startups, que es un mundo súper interesante. No sé si algún jueves han hablado sobre esto, que sería bueno conversarlo, porque está muy vigente, es un tema muy vigente, y tiene otras maneras de desarrollo en el mercado, ¿no? Que sería, es un tema netamente a tratar, las startups y la manera en que se financian, la manera en que crecen y todo eso. Entonces, la verdad es que para mí también fue un mundo nuevo, porque yo como con Disfruta, yo tenía ya 11 años manejando Disfruta, y cuando me nace la idea de Rita, ¿no? Como proyecto que era, en realidad, una línea más para Disfruta, ¿no? Comencé a entender el mundo de las... Fui a una conferencia, así como esta, ¿no? Y me hablaron de las startups, y en ese momento tomé la decisión, dije, no, Rita sale de Disfruta, sale, y se convierte en una startup, y Disfruta sigue en su camino tradicional, y ahí es donde la saco. ¿Por qué? Porque la manera de buscar fondos, porque yo sabía, o sea, esto ha sido un desarrollo de hardware y software, que existe, o sea, es una creación, ¿no? De hecho, tenemos una patente de invención súper fuerte. Dije, no, esto tengo que sacarlo para tener la posibilidad de buscar nuevas fuentes de financiamiento. Entonces, ahí es otro lenguaje, ¿no? Presentar a fondos, a venture capital, para que te dé fondos, y conseguir de manera más rápida y directamente en el desarrollo de la idea para poder generar resultados importantes a través de la implementación de Rita, ¿no? Entonces, son otras maneras de conocer y buscar nuevos. Entonces, por el tema del dinero, sí es una parte que generalmente nos destacamos, ¿no? Dicimos, no, no tenemos la plata ni los recursos, pero hay muchas, muchas oportunidades y muchas fuentes de financiamiento que sí, es un trabajo que el emprendedor tiene que buscar, ¿no? Como les contaba, el emprendedor busca soluciones. Tiene que ser una de sus principales armas, ¿no? Busca de soluciones ante cualquier inconveniente. Y, de hecho, no es que le digan que la plata siempre va a faltar y ya, pues ya, como va a faltar, ya no me entiendo. Al contrario, es como va a faltar, tengo este hecho ahí vigente y siempre voy a ir buscando nuevas fuentes de financiamiento. No es como que algo lo tengo ahí, voy buscando, no me quita el sueño, pero sé que es importante. Es como una banderita roja, ¿no? Está ahí, o un puntito rojo. Está ahí, yo lo tengo, lo mapeo, pero por esto no voy a frenar, ¿no? Esa es mi recomendación fundamental, porque si no, no hubiésemos, los emprendedores no hubiésemos hecho nada, ¿no? Si nuestro principal obstáculo hubiese sido el dinero, ¿no? No es el principal, es importante, pero no es un obstáculo, ¿no? Un poco les comparto el proceso de... ...unidades, ¿no? A través de que soy capaz de descubrir una oportunidad, y esto es riquísimo, ¿ah? Porque vas buscando como estas oportunidades importantes donde tú puedes determinar desde quizás desde la mirada, desde el balcón, ¿no? O sea, cuando ves algo y dices, uy, por acá, por acá creo que es, ¿no? Y un poco va el olfato, ¿no? Por acá creo que hay una oportunidad. Sí, mi amiga, yo la vi que trabajaba en este aspecto y creo que con ella me puedo asociar. Veo acá una gran oportunidad. No conozco mucho el negocio, ¿ah? Pero sí veo una oportunidad, ¿no? Y esa sensibilidad y ese olfato emprendedor, muchos a veces lo tienen muy desarrollado. A mí me ha pasado, no que yo tenga el olfato, sino que cuando yo puse disfruta, en algún momento todo el mundo venía y me decía, Azucena, a mí también se me ocurrió igualito que disfruta. O con Rita, con Rita me ha pasado, hace un mes, vinieron dos chicos de una universidad que estaban haciendo un proyecto y me decía, el año pasado yo con mi equipo plasmamos una idea así de una juguería robótica, ¿no? Entonces hay gente que sí, sí lo tiene muy bien mapeado, claro, del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? Entonces no lo plasma, ¿no? Y yo le decía, ¿por qué no lo plasma? Siempre mi pregunta es ya, ¿y por qué no lo hiciste? No, es que está en la universidad, no. Entonces hay un montón de pelos, ¿no? Para plasmarlo. Y otra es la experiencia, ¿no? Que uno tenga profesional, también las fortalezas que uno ya tiene desarrollado. De hecho, cuando saqué Rita, ¿no? Era por la experiencia de disfruta. O sea, yo sabía todos los problemas que tuve con disfruta. No, todos, todos, todos. Que el metro cuadrado es muy caro, entonces tengo que buscar un espacio cortito, ¿no? O pequeño, reducido. Que, por ejemplo, teníamos un problema ahí con el equipo que operaba, ¿no? El trabajo es muy rutinario. Que no había mucha ciencia ahí tampoco, ¿no? ¿Qué es lo que cuando te pedían un jugo en disfruta? Bueno, cuando te piden un jugo en disfruta, ¿qué es lo que hace la persona que trabaja ahí? Es cortar una bolsa de fruta, verterlo en la licuadora, ya todo está pesadito, todo, ¿no? Echarle los mililitros a través de un vasito, ya también con un vaso medidor, echarle esto, licuar y servirlo, ¿no? Entonces eso hacía que mucha gente rotara. Porque era un trabajo muy rutinario, muy manual, ¿no? Muy estándar, y quizás muy aburrido para muchas personas, ¿no? Entonces la rotación era cada tres meses, ¿no? Igual nos sucedía en muchos espacios en los que estábamos, por ejemplo, en un centro comercial, no sé si saben, quizás algunas personas tengan conocimiento del tema de retail, retail moderno sobre todo. Si bien te dicen, ya estoy en Mega Plaza, ¿no? Y dicen, no pagan que estés ahí, ya, pero está justo, no sé, por la parte de, hay una parte de ampliación que no pasa mucha gente. Entonces es una zona de poco tránsito, ¿no? Entonces estás ahí. Y la idea es que estés más o menos por el patio de comida, ¿no? Por la nave central, que hay un poco más de movimiento, ¿no? Entonces a veces uno entra pensando que en el centro comercial, de por sí están en un centro comercial, es fabuloso, ¿no? Pero no sabes, realmente es como una ciudad, no sabes dónde hay el flujo, ¿no? O tienes que hacer un trabajo diligente, pararte ahí por una semana o quizás por dos semanas y ver la rotación de gente, ¿no? Por acá se mueve más, por acá no hay, por esto hay, acá, averiguar la historia del punto que te quieren dar. También es una recomendación para los que quieran estar en centros comerciales, ¿no? O sea, te dicen, ya, acá puedes estar, ya, y conocer la historia. Dice, ¿quién estuvo ahí antes? ¿Y quién estuvo antes de, no? O sea, hacer todo el trabajo de conocer el punto para tú tomar una mejor decisión. Si obviamente subieron cinco juguerías en ese punto y ninguna funcionó, ya te dice algo, ¿no? Te dice claramente algo de que por ahí si pones una juguera no va a funcionar. Entonces, si era moverse de un espacio a otro espacio es cambiar totalmente la inversión, ¿no? O sea, yo tengo un módulo aquí, no sé, de zapatos y no vendo nada y me voy a otro módulo de zapatos para vender y quizás acá si tenga éxito, ¿no? En este lugar de alto tráceo ¿por qué no me he visto que el otro no? Pero ya tengo, es otra infraestructura porque es otro metraje, otras condiciones, etcétera, etcétera. Entonces, mover de un espacio a otro significa hartos costos de inversión y tú lo que quieres es que sea lo menos posible para generar más ingresos, ¿no? Entonces, buscábamos algo que sea súper movible, súper movible, ¿no? Súper movible. Entonces, así se va desarrollando y fortaleciendo más las ideas o las formas o los canales que llegas más al consumidor final para generar la venta, ¿no? Entonces, con estas dos vas generando esta ideación, ¿no? Un componente también muy importante es que te guste, ¿no? Por ejemplo, se te ocurre una idea, uy, sería interesante, no sé, poner un restaurante, pero no te gusta cocinar, ¿no? Y tú sabes que en los primeros años vas a tener que estar en cocina y además porque el producto principal son alimentos, ¿no? Tienes que saber o no te gusta comprar y en realidad es un negocio netamente comercial, ¿no? Entonces, cosas o no te gusta viajar y es algo que tenga que ver, no sé, con mercados internacionales, comercio, entonces, sí tiene que ser algo realmente que te guste, que te mueva para poder estar tiempo completo. Ya les conté todo lo que tiene que tener el emprendedor previamente, ¿no? Todas las ventajas y desventajas que involucra esto, entonces, tiene que sí ser algo que te guste, que te mueva y que sientas que puedes aportar, ¿no? Pero ya vas a estar todo el tiempo ahí, ¿no? Bueno, y esto es lo que genera la oportunidad, la oportunidad de negocio, ¿no? Atributos de la idea de negocio deben estar asociados a una noción de producto, ¿no? Que tenga un producto, un servicio que puedas ofrecer y que tenga también los clientes tengan la necesidad del producto y valoren su satisfacción, ¿no? Debe ser posible aprovecharlo oportunamente y debe generar los ingresos que necesitas o aspiramos. Acá es una parte muy importante también el tema de costos, ¿no? Que en esta presentación no lo voy a profundizar, pero sí es importante también hacer un análisis del precio, ¿no? y de los costos que involucra este servicio. Es muy, muy importante para poder tener un orden, pero también para tener las ganancias y la sostenibilidad que uno espera en el negocio, ¿no? Aquí un poco es como que triangular o ver de qué manera generamos la idea de negocio, ¿no? La idea de negocio a partir de lo que me gusta, la idea de negocio a partir de la necesidad de insatisfechas o la idea de negocio a partir de la experiencia laboral, ¿no? O sea, un poco traes tu experiencia, lo que buscan, hay una mezcla ahí, ¿no? Que tiene que ser importante que nosotros evaluemos y pensemos para generar esta idea de negocio. No es fácil, ¿no? No es fácil generar una idea de negocio, no es fácil dedicarse el trabajo para poder plasmarla y llevarla en realidad. Como les decía mucha gente me dijo, oye, a mí se me ocurrió tu idea y no la implementé. ¿Por qué? Ahí hay todo un mar de cosas, ¿no? Desde que sí me gustó pero no me gusta cocinar o no me gusta los jugos, ¿no? No, no hice porque no me gustan los jugos y me reí en ese momento pero de verdad es que después te dices, bueno, si no te gustan los jugos está un poco complicado que tengas una juguría, ¿no? Si no te gustan ciertas cosas porque la verdad es que lo haces todo el día y pruebas todo el día. Hasta ahora yo pruebo todo el tiempo los jugos que tenemos, ¿no? Y acá un poco para desarrollarlo de la idea de negocio la parte de lo que me gusta, ¿no? Piensa en la actividad que siempre realiza y disfruta, ¿no? Mejoraría en algo y acá hay mucho de la experiencia también desde tu parte de usuario, ¿no? ¿A cuántas personas le puede interesar esa modificación? La modificación podría decantar en un nuevo producto o servicio, ¿no? La modificación podría ser una idea de negocio, un poco hacer un trabajo, este es un trabajo simpático pero que necesita tiempo, ¿no? No es que hay muchos me dicen oye, pero a veces ¿cómo te salen las ideas, ¿no? Porque los emprendimientos que he tenido han sido varios y cómo nacen? Un poco es este ejercicio, ¿no? Este ejercicio que yo siempre, para mí lo importante es que me guste, ¿no? De alguna manera yo siento que pueda aportar y que le pueda dedicar tiempo, ¿no? Y eso es un ejercicio que lo puedes hacer sí un día, pero un día que te dediques netamente a esto porque necesita abstracción tuya, ¿no? Una capacidad de pensarlo. Ahora, no es individual, también podrías trabajarlo con otras personas pero a medida que tú identifiques realmente qué es lo que te gusta para poder consultar y hacer un trabajo un poquito más más profundo de la idea de negocio, ¿no? Aquí es a partir de las necesidades, ¿no? Piensa en la actividad que siempre le ha ocasionado problemas, identifique el problema. Aquí mucho se habla de problema, ¿ya? Y es importante porque también el tema del desarrollo de startups es lo principal. ¿Qué problema vas a solucionar? Esa es una pregunta que ayuda muchísimo porque de repente tiene varias soluciones ese problema, ¿no? Entonces, en esas posibles soluciones como tú puedes, como les decía en las diapositivas anteriores, ¿cómo eso se puede plasmar en un bien o servicio, ¿no? Entonces, para desarrollar porque también es lo que te gusta, ¿no? Y eso es también a partir de la experiencia profesional, ¿no? Que obviamente muchos, muchos, los que estamos aquí traemos mucha experiencia profesional y sabemos que nuestra experiencia puede seguir aportando y para el desarrollo de una idea, ¿no? ¿Qué hacía o haces en la empresa donde trabajas? ¿Qué hacía usted? ¿Qué cosas no funcionaban bien, ¿no? Es posible mejorar de algún modo. Yo tengo muchos casos de chicos que han desarrollado a partir de las empresas en las que yo he trabajado, ¿no? Otras maneras y otras formas de ver una solución para el mismo problema, como les decía, Dada la experiencia profesional, ¿no? Mucho, mucho, mucho me pasaba, yo trabajaba en una empresa de upplacement, ¿no? Que era una empresa que lo que hacía era buscar, recolocar a las personas que habían salido de su trabajo, no es un headhunter, ¿no? Si no, los enseñan a volverse a recolocar, ¿no? Y de ahí salían muchas personas, muchos consultores con las mismas, quizás con la misma, buscando soluciones para las personas, pero en diferentes ramas, ¿no? Como coaching, ¿no? Muy orientado ya al tema de capital humano, de desarrollo humano, pero desde otras vertientes, no para la búsqueda y encuentro de un trabajo, pero sí, por ejemplo, para las capacidades, para los estilos, no sé, más interpersonales, o para una capacitación específica de un tema, ¿no? Pero sí, venía el tema de consultoría muy fuerte y muchos ponían sus emprendimientos en esta línea, sobre todo de recursos humanos, ¿no? Otras técnicas que puede ser muy útil para encontrar estas ideas de negocio es la observación, ¿no? La experiencia en otros países, costumbres culturales, ver qué otras cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí se puso mucho de moda los, 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 este, el tema de detox, ¿no? O sea, de estos jugos concentrados, ¿no? Ya de altas presiones o de prensa, porque en otras partes se puso de moda, igual con los cupcakes, ¿no? Salieron muchas empresas de cupcakes, porque también en otros lugares, ¿no? Bueno, todo comenzó en New York, estos pastelitos, o sea, estas mini tortas, ¿no? Que son los cupcakes, y se pusieron súper de moda y las personas comenzaron a crear sus emprendimientos de eso, porque también son culturas que vamos, vamos, vamos cogiendo, ¿no? O cervezas artesanales también, que son otros giros muy fuertes, ¿no? O a través de lo que podamos encontrar en redes, en información, en otros tipos y medios de comunicación que estén un poco de moda o vigentes o las tendencias, ¿no? Quizás al consumo saludable, al tema de ropa también comprometida con el medio ambiente, eso también está, por ejemplo, ahora muy vigente y hay muchas empresas que trabajan con algodón orgánico o respetuosas con el medio ambiente, ¿no? Y a través de actividades, cuando uno asiste a conferencias, a eventos, ¿no? Que pueda conseguir nuevas ideas de negocio, o sea, en esta parte de ideación para los que están pensando en emprender un negocio pero todavía no saben qué, es un poco tener la mente abierta y los ojos bien grandes, ¿no? bien, bien grandes para poder ver, ¿no? Y poder desarrollar ya una idea que se adecue a nuestra realidad, ¿no? Si lo quieren hacer aquí en Perú o en la región en la que estén, poder plasmarla, ¿no? Pero es la parte de ideación, yo creo que es la parte más deliciosa de un emprendimiento porque la mente vuela, ¿no? Entonces, ahí viene la otra parte de aterrizar las ideas y no me quiero demorar mucho para entrar en esta parte que es mucho más técnica, ¿no? Que les decía cuál es la parte más técnica y aquí voy, ¿no? Cuando uno ya tiene la idea y dice, por acá va mi rumbo, ¿no? Uno tiene que al toque inmediatamente o paralelo mirar el mercado, ¿no? Y buscar toda esta información necesaria que te ayude a ir aterrizando la idea, ¿no? Porque, uff, tú vas alimentando la idea cada vez con más cosas y como estás ya en ese trabajo del emprendedor que todo lo que escucha lo trae a su idea, ¿no? A la parte de ideación, peor, el tema ya se sale, ¿no? Se va volando por ahí y tú feliz volando también, ¿no? Entonces, un poco ahí se aterriza con el tema de investigación de mercado, todo el soporte que hace que tu idea se aterrice y se concreta porque lo que tratas es no irte por las ramas sino enfocarte, ¿no? Y es muy importante el enfoque porque recuerden que los recursos en todo emprendimiento pero sobre todo al inicio son muy, muy escasos, ¿no? Entonces tenemos que enfocarnos, ¿no? Acá hay dos fuentes importantes, la primaria y la secundaria, ¿no? Comencemos por las secundarias, es toda información que te ayude a fortalecer esta idea de negocio, como les decía, las conferencias, todos los cursos que quieras hacer, gratuitos o pagados, toda la información que puedas tener de ese empleo que ayude a fortalecer a tener más información. Recuerden que uno genera ahí, tiene la data, después canten información y esta información que te ayuda a tomar mejores decisiones. Entonces, todas las fuentes secundarias que puedas, ¿no? Y que te ayuden pues a fortalecer tu idea y irla aterrizando, ¿no? Para ponerles un ejemplo, puede ser el INEI, ¿no? Información importante. Ipsos, que tiene muchos estudios genéricos de mercado donde dice, no sé, el mercado de calzado, ¿no? También hay de consultoría, por ejemplo, ¿no? Industrial, ¿no? Agrario, hay muchos estudios gratuitos que te pueden dar una idea de cómo van las tendencias, porque acá tienes que ver un poco más, no ir tanto al detalle, pero ver cómo van las tendencias, cómo se va comportando el mercado y si tú vas alineado a eso, ¿no? También están estudios de Arellano, ¿no? Otros estudios que te puedan ayudar y a ir fortaleciendo tu idea, ¿no? Información de las OXE, por ejemplo, si quieres, si quieres exportar, ¿no? Hay muchas, las oficinas ahora antes estaban como como muy, muy divididas, ahora toda la información está digital, tú puedes ver en línea qué productos se está comprando Holanda, al Perú, ¿no? Consultar, tener una reunión virtual con las personas de la OXE, de las oficinas comerciales de exportación en cada país, ¿no? Entonces, también eso es lo riquísimo. Aquí ya voy a llegar a la otra de primaria, pero tiene mucha información que puede ser de mucha utilidad, ¿no? Está la información primaria también que sería, que es súper importante, ¿no? Uno son las encuestas, todo el trabajo que puedas hacer de encuestas, y otro que me encanta más que son las entrevistas a profundidad, ¿no? Aquí yo creo que es la carne, ¿no? Más que las encuestas, porque quizás las encuestas son muy engorrosas y si hablas de temas de mercado exterior, ¿cómo haces esta encuesta? Aunque ahora hay SurveyMonkey, muchas herramientas, formularios de Google, ¿no? Que te ayudan a ser digitales, pero generalmente no encuentras que uno a uno responda. Además, esta encuesta tiene que ser súper bien curada, ¿no? Alguien tiene que ver si responde, eso también, si alguien desea hacer una encuesta puntual, ¿no? La tienen que revisar varias veces porque a veces la gente no entiende, no marca, marca doble, no entiende, se va de la encuesta, ¿no? Porque me llegan muchas encuestas también digitales para nuevos emprendimientos, entonces trato de ser muy, muy... Sí, me parece la carne. O sea, aquí sí es muy, muy importante tener estas entrevistas a expertos, ¿no? Si quieres poner un emprendimiento de ropa, buscar este contacto quizás a una empresa textil, a una empresa de moda, a una... Tienes que irte... Yo recomiendo irme por todo el canal, ¿no? Desde el proveedor inicial o donde se consigue la materia prima hasta el consumidor. O sea, hacer todas esas entrevistas, ¿no? Para entender cómo va el canal y cuáles son las necesidades de toda la cadena porque tú con este emprendimiento te vas a involucrar con toda la cadena, ¿no? Quizás hasta el punto más álgido esté en la distribución, esté en el punto de venta. Te dicen, pucha, yo manejo todo y todo es lindo, pero encontrar el punto de venta, entrar a un centro comercial, por eso te voy a decir, es difícil, ¿no? Mantener una tienda online, más difícil todavía porque no vives la experiencia de probarte la ropa, ¿no? Entonces, saber cada punto y ir conociendo cada punto importante para que puedas tú tomar mejores decisiones. Entonces, aquí es cuando la gente, y entiendan esto, tiene que tocar muchas puertas, ¿no? Obviamente, no todos quizás le van a abrir las puertas, por eso es muy importante que ustedes vayan y busquen esta información. Estamos a un clic de todas las personas. Ahora, estamos a un clic de todas las personas, ¿no? Todo el mundo abre sus redes o tiene Facebook, o un correo, o un WhatsApp, pero vayan y toquen muchas puertas porque las entrevistas de profundidad a mí me ha servido muchísimo, 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 porque me ha ahorrado un montón de errores, ¿no? De posibles errores preguntando. Y de por sí les digo que las personas tienden mucho a contar, ¿ya? Les gusta contar mucho sus experiencias, ¿no? Les gusta compartir esas experiencias. Por lo menos, las personas profesionales y que han logrado el éxito deseado, ¿no? En sus emprendimientos o en su desarrollo profesional. ¿Por qué? Porque muchas otras personas los han ayudado también, ¿no? Entonces, es una manera de reciprocidad. Obviamente, siempre se van a encontrar con alguien que les diga no, no, no es confidencial, ¿no? Bueno, le hacen next y siguen con la otra persona. Por eso, no se preocupen. Pero para mí, dentro de las fuentes primarias, la importante es la entrevista profunda. ¿Cómo tienen que llegar aquí con un cuestionario armado, no? Es que simplemente, ¡ay, encontré el número del gerente general de la textil, ya voy! Si no, y con todo un formato de preguntas importantes que las pueden dividir, ¿no? Desde cómo consigue, pasando por todas las áreas de una empresa, ¿no? Eso sería un sano ejercicio, ¿no? De la parte financiera, ¿qué me gustaría saber? De la parte operativa, ¿qué me gustaría saber? De la parte comercial, ¿qué me gustaría saber? Entonces, van, para mí esa es la pregunta, ¿qué quiero saber para tomar una mejor decisión? ¿Cuánto venden? A veces esa parte no les contestan mucho o les dan un rango, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué problemas tienen para conseguir la materia prima, ¿no? O sea, ¿qué problemas se me pueden presentar a mí que ellos ya lo tienen? O sea, ya saben qué problemas existen. ir con un cuestionario por áreas, a mí me ha funcionado súper, súper bien y ya, como dice la frase, ¿no? Ya me pintó la cancha en ese aspecto. Entonces, ya ahí puedo tomar una mejor decisión, ¿no? Otra es la técnica también de observación y en esta parte es mirar qué es lo que está sucediendo con la competencia. Para mí, esto es importantísimo, ¿no? Ahora, mi producto es nuevo, no sé, no tengo competencia. Mucha gente me dice, inclusive con Rita, ¿no? Pero no existe otra juguería robótica, ¿no? Así natural, ¿no? Porque hay otras iniciativas con esencias o concentrados. Y si no hay así, entonces no tienes competencia. No, tengo todas, yo compito con todas las, con todos los alimentos que entren a ese estómago, ¿no? Entonces, tengo que ver de qué manera voy observando cuál se parece más a lo mío, ¿no? Porque siempre voy a competir con algo. Quizás esté competiendo con una galleta de la vending del costado, ¿no? Entonces, tengo que saber y analizar el clínico y sentarme a observar por qué prefieren tomar una gaseosa que está la vending del costado que mi jugo, ¿no? Si yo les digo, es natural, tiene vitamina, pero esa persona quiere algo rápido, clicarme en la serie fresco, no sé, no sé. Entonces, mucha de la observación de ver cómo es el comportamiento de la gente, para mí también esto es crucial, ¿no? Y sobre todo la competencia porque te da un referente altísimo. aquí es observación es observación es observación neta, ¿no? Es pararte al frente o investigar y meterte constantemente a sus redes, ¿no? Todo un trabajo que desde ahora se puede hacer de manera digital y también presencial, pero sí te exige tiempo, ¿no? Yo estaría por lo menos, lo mínimo que he estado viendo la competencia ahí hurgando es este, son dos semanas, ¿no? Y lo máximo que he estado ahí netamente, 100% mirando la competencia es un mes. He estado ahí un mes viendo qué hace, qué hace, cuánto vende, inclusive hay muchos tips aquí, ¿ah? Que he ido a aprender, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿sabes exactamente cuántas personas han ido y consumido? Porque eres tú el primer cliente, consumes y en la boleta te sale un número, ¿no? Te dice eres el cliente 35, ¿no? Porque seguro ojalá del día anterior y cuando cierran te vuelves a comprar un producto y te sale eres el cliente 117. Entonces, ¿sabes cuántos tickets han vendido? O sea, son cosas que uno va desarrollando ya en el día a día pero puedes conseguir así de primera mano cuánto vende una empresa en un día. Más o menos mirando puedes saber cuál es el ticket promedio, ¿no? Cuánto vende, ah, esta persona vendió dos jugos en mi caso, ¿no? Ya un jugo y un sándwich, ya cuánto están voy sacando, ¿no? Y voy viendo esa data. Cuántos hombres y mujeres. Es un trabajo engorroso que tiene que dedicarte. Es muy divertido, la verdad, me encanta ser así investigadora secreta. Pero yo creo que ahí consigues mucha, mucha información, ¿no? Bueno, ya no tenemos mucho tiempo, yo creo que me estoy pasando. Les quería mostrar a Rita cómo, y les he explicado durante toda la charla de emprendimiento cómo todas las ideas y todo lo que he puesto en marcha ha sido sobre en Rita. Rita es mi quinto emprendimiento, ¿no? Ahora es súper vigente, Rita es como la ven ahí es una juguría totalmente automatizada, es una juguría robot, hace los jugos de fruta natural al momento, no necesita la ayuda de la intervención humana, ¿no? Simplemente todo lo digitas en la pantalla táctico a través de tu, del app, ¿no? Tiene un app Rita, tú vas y le quieres un jugo de piña con granadilla y fresa y Rita lo digita ahí, paga solo con tarjeta de crédito, pasarela de pago desde el celular, no hay contacto físico, ¿no? Y se expende ahí, creo que se ve el número tres, es donde te sale el jugo, ¿no? Y es, y me gusta hablar mucho de Rita, no solo porque tiene las características del desarrollo de un emprendimiento de alta tecnología, como les decía, hay harta tecnología metida aquí y todo ha sido desarrollado aquí, ya tenemos patente internacional de invención, que es una de las patentes más altas, ¿no? En cuanto quieras patentar algo, tiene que ser de invención, o sea, esto te garantiza que no hay otra máquina igualita y ha sido un desarrollo de mucha experiencia, pero sobre todo por el impacto que pueda generar y como emprendedores tenemos que ser conscientes de eso, ¿no? El impacto que podamos generar en nuestro emprendimiento. Nos toca ahora en tema de pandemia, nos toca en un país como este y quizás soy muy enfática aquí porque vivimos de crisis en crisis, ¿no? Quizás hemos vivido un poco pensando simplemente ya en el bienestar de uno, pero no el impacto que podamos generar. Para mí la responsabilidad de un empresario y de un emprendedor es generar bienestar a la comunidad, al entorno, a través de sus productos, a través de la ética profesional, a través de generar conocimientos y bienestar, ¿no? Entonces, esa debe ser una misión muy, muy vigente en cualquier emprendedor, en cualquier desarrollo de negocio y en cualquier práctica empresarial, ¿no? Entonces, sí tenemos que ser conscientes del impacto que podamos generar y mirar hacia adelante, ¿no? Mirar de qué manera, sobre todo, como peruanos, y en una cultura política, social, sanitaria, económica, como la que vivimos y que va a acompañar todavía un tiempo más, espero que no mucho tiempo y que podamos encontrar los canales y puntos en los que podamos desarrollarnos y estar contentos todos, es importante tener esta visión de impacto, ¿no? Yo les invito que todas sus ideas y todos sus proyectos pues tengan la visión de impacto, de qué manera estoy impactando a mi entorno y estoy siendo realmente responsable con mucho más peruanos, con muchas más familias que ahora nos toca a todos darnos la mano, hemos vivido en un ambiente muy polarizado, estamos viviendo en un ambiente muy polarizado y necesitamos romper esa polarización, y para mí el emprendimiento lo logra, por ejemplo, para mí Rita, trabajar en Rita y en Disfruta hace que yo trabaje directamente con bastantes asociaciones de productores de fruta de diferentes partes del país, conozco su trabajo, nos metemos, sabemos de dónde viene la granadilla, sabemos de dónde viene la granadilla para Rita y todo el trabajo y esfuerzo que realizan los productores y es una responsabilidad que esa granadilla llegue de primera mano y a primera calidad a muchas más personas y nutriéndolas, para mí ese es uno de los, del impacto que podemos, tenemos que generar todos los emprendedores, todos los empresarios de este país. Bueno, quisiera ir hablando porque me encanta hablar también de Rita, pero quiero invitarlos también a la, a la, a la selección de preguntas, este, no sé si tengan alguna pregunta adicional, yo encantadísima. gracias a su cena, tenemos algunas preguntas y alguien nos dice, el camino al éxito suele ser solitario, pero ese es el costo de oportunidad, ¿qué comentario tienes a esto? ¿es solitario en realidad? ¿te has sentido sola cuando has hecho estos emprendimientos? La verdad es que el emprendimiento sí hay una parte en que el emprendedor se siente un poco solo, pero el emprendimiento te demanda tanto, ¿no? Te demanda tanto tiempo y le pones tanto corazón, la verdad es que le pones tantas ganas, tantas ganas, que solo realmente no te sientes por el día a día, pero sí en algún momento para la toma de decisiones, ¿no? Y lo pude decir en alguna parte de la exposición, es que sí, a veces dice, y te llega el momento y dice, ¿por qué no tengo un jefe? Y tanto que uno busca emprender para no tener un jefe, porque eso es, ay, no quiero tener jefe, no me deja hacer las cosas, ¿no? Y uno dice, no, no quiero tener jefe, pero en algún momento dices, no, ¿quién me ayuda en este momento? O sea, ¿quién me ayuda? Y para eso yo, yo, es un momento sí que te pones a pensar y a evaluar tu emprendimiento, pero para llegar a ese punto yo recomiendo tener un equipo o un comité consultivo, ¿no? De dos, tres personas, ¿no? Y generar una rutina, o sea, muchas personas están dispuestas a apoyarnos, de verdad, hagan el ejercicio si es que quieren y ya tienen un emprendimiento, desean poner un emprendimiento y llevarlo a cabo, tener dos, tres personas que de alguna manera se relacionen, que ustedes también admiren o por lo menos confíen, ¿no? Para que tengan esta visión desde el balcón, ¿no? De su emprendimiento porque a veces uno está en el día, 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 día y no ve ciertas ciertas cosas, ¿no? este tipo consejo consultivo los ayuda muchísimo, 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 ¿no? Y están dispuestas muchas personas a también apoyarlos, a darles consejos, la verdad que sí, yo encontraba en el camino muchas personas y yo también lo hago, ¿no? O sea, yo también soy parte del consejo consultivo de muchas empresas, emprendimientos que la verdad es que me vacila harta porque yo también aprendo, ¿no? O sea, el aprendizaje va de ir y vuelta. Azucena, dice aquí uno de nuestros, una de las personas que nos acompaña, quien no arriesga no gana. ¿Cuánto arriesgar en realidad, Azucena? ¿Hasta qué punto me endeudo y cuánto puedo arriesgar sobre todo pensando en que estoy empezando recién? Sí, definitivamente sí, o sea, el riesgo sí es este, yo creo que el riesgo y el miedo o te frenan o te impulsan, ¿ya? O sea, cuando me dicen Azucena, picho, tú no tienes miedo, ¿no? Uy, todo el tiempo, o sea, es como, todo el tiempo estoy temerosa de cualquier decisión, de cualquier toma, cualquier acción, ¿no? Pero lo trato de controlar y cómo lo controlo informándome, ¿no? Y eso también baja el riesgo. Obviamente siempre hay una probabilidad de que no resulte, pero yo trato de informarme mucho y eso es trabajar el riesgo, ¿no? Yo a medida voy a arriesgar si me informo y cómo lo hago, como decía, con estas entrevistas de profundidad. Para mí son básicas, ¿no? Hablar cara a cara con la experiencia y que me diga, o sea, que me diga qué es lo que va a pasar, qué es lo que voy a encontrar, qué es lo que me puedo encontrar y yo saber qué cosas o qué dudas tengo, ¿no? Entonces eso sí es muy importante, va a existir siempre el riesgo, yo creo que en cualquier emprendimiento y en cualquier aspecto que tú tengas en la vida para desarrollarnos, la vida de por sí es un riesgo, pero hay que controlarme y eso se hace informándose, consultando, trabajando y tener toda la información necesaria para equivocarte lo menos posible. Alguien preguntaba ¿qué es automatizar? Porque hablas de un negocio automatizado, pero ya estamos viendo la máquina y nos explicabas, ¿quieres ampliar algo Azucena? Ah, bueno, sí, la automatización en Rita es toda la parte que uno, o sea, no necesitas la intervención humana, ¿no? para hacer un jugo. Tanto el abastecimiento de las frutas dentro de la licuadora, el licuado y el expendio se da de manera, y el pago se da de manera automática, ¿no? Ahí ven la imagen de Rita, es como si fuera toda una máquina que te hace jugo, ¿no? Y son naturales, la fruta no tiene ningún preservante, solo está congelada y a menos 18 y es un congelamiento rápido, o sea, se hace que no pierda nutrientes la fruta y también una tecnología de congelado, ¿no? Pero sí, y es la tendencia, ¿no? De automatizar. Y mucha gente, Nagil, quiero aclarar aquí porque mucha gente me dice, oye, has automatizado a los jugueres, entonces le estás quitando trabajo, que es lo primero que me dice a muchas jugueras, ¿no? ¿No? La tecnología, y lo comenté también en la charla un poquito, la tecnología genera bienestar, ¿no? Estos son trabajos rutinarios y para eso va la automatización, para trabajos rutinarios, porque, como les dije, y como yo lo sé, porque yo lo vi en disfruta, hay chicos que dicen, ya me cansé de hacer jugos, ¿no? O sea, mándenme a otro sitio, ¿no? Entonces, eso fue como, ahí comenzó un poco el conocimiento, ¿no? La idea de cómo desarrollamos que esta parte sea automatizada, esto lo tenemos que automatizar porque rotan mucho, la gente se aburre, no quiere, entonces, eso es, generar bienestar, ¿no? Que los recursos, que el recurso humano realmente, las personas, destinemos nuestro esfuerzo, nuestro tiempo, nuestra mente, en otras actividades que generen cosas mucho más productivas, ¿no? Gracias, tenemos algunas preguntas y acá está el señor Carlos Lezama y luego el señor Eddie Omar, por favor, el señor Lezama la pregunta. Quizás está en mute. No lo escuchamos. O al señor Eddie Omar, por favor. Está con el micro apagado. Ah, dice, sí, quizás no lo pueden activar, pero si no lo, yo estoy viendo, si no puede escribirlo acá, yo, yo feliz. Le contesto. Ah, recién estoy viendo el chat. Está en la etapa de autoempleo y no puede escribir. Están activados sus audios, pueden expresar su opinión. No, no. Buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal? Gracias, mi nombre es Carlos Lezama, estudiante de la nacional. Justo estaba viendo sobre el tema del emprendimiento, ¿no? De los negocios. Viendo este tema, ¿no? Este, como ustedes dicen, mi pregunta más esencial es, este, ¿qué es lo más esencial en un emprendedor, ¿no? Para que su negocio no fracase, ¿no? Por ejemplo, nosotros, como aquí ya en la universidad, tenemos algunos negocios que estamos ya haciendo, ¿no? Como alumnos todavía. Estamos viendo, ¿no? Y en ese transcurso ya del año pasado que empezamos, este, con un negocio con unos compañeros, estaba viendo el tema de que mi empresa necesitaba alianzas estratégicas, ¿no? Pero al momento de formar las alianzas estratégicas con otros emprendimientos, lo que nos fallaban eran los otros emprendimientos, ¿no? Porque a veces, este, hacíamos alianzas y nos decían, ya sí, tengo estos productos y el momento de que ya, por ejemplo, yo le pedí una semana, me daba y le pedí a la otra semana, pero esa semana me decían, no, es que esta semana no voy a hacer, no voy a, no voy a hacer tal producto, no voy a adquirir cosas, ¿no? Entonces, creo, bueno, a mi apariencia, creo que para emprender, para llegar a un nivel alto, ¿no? Tiene que ser el tema de la consistencia, la consistencia, ¿no? Estar ahí siempre en el emprendimiento, ¿no? No dejarlo ya, por ejemplo, si yo no vendí una semana o dos semanas o mi negocio está yéndose mal, digo, bueno, no sirvo, no para esto y dejo de hacer, ¿no? Porque ahí es el tema, ¿no? Donde el, el, tu producto, tu producto lo estás vendiendo y cuando alguien quiere y te pide y tú le dices que no tienes ese día, entonces, creo que no te van a volver a pedir porque piensan que es como si fuera un emprendimiento, este, que no es responsable, ¿no? Que si tú le pides y no tienen, entonces no es, ¿no? Entonces, creo que ahí va el tema de que yo creo las empresas llegue a lejos, creo que está este, el ser constante, ¿no? Ahí, no, no dejarlo del lado ya o, o otra opinión que es lo que quisiera decir, ¿cuál es el, el, el tema para no llegar a fracasar, ¿no? Bueno, para mí, como le digo, es la constancia, ¿no? Sí, Carlos, muy, muy alineado lo que dices y otra, y otra cosa importante es iterar, ¿qué significa iterar? Probar bastante, ¿no? Probar, pero con pocos, pero con poco recurso, ¿qué es lo que pasa aquí? Si no funciona un canal, por ejemplo, lo contabas, estas alianzas que tenías, ¿no? Si no funciona por ahí, quedarte con uno o dos, dos, dos aliados, ¿no? Para poder seguir trabajando en ese canal. Si no funciona por ahí, buscar quizás otros canales más digitales u otras plataformas donde puedas tú seguir llegando y si se suman los demás, bien, ¿no? Pero es mucho, es probar, probar en chiquito, ¿no? Probar en chiquito, probar en chiquito, probar en chiquito. Y sobre todo, es en la primera parte, todo emprendimiento son las ventas. Es crucial, porque uno puede, ya hago mi estructura, ¿no? de estrategia. Último, y quiero hacer mi plan de negocio gigante, lindo, precioso, ¿no? Pero al final tengo toda una estructura linda y no vendo nada, ¿no? Entonces, el emprendimiento tiene que enfocarse sobre todo en las ventas, ¿no? Entonces, buscar, como les digo, iterar, buscar esa manera de que ya, hago esto, pruebo en chiquito, ¡uy, funcionó! Funcionó porque la mayoría de ideas o cosas no funciona, ¿no? Y tenemos que ser conscientes en eso, pero ya invertimos porque se llega y cuando funciona, ahí le voy con todo. De repente, es simplemente así de simple, contar una impulsadora, con eso, despegué, pero no voy a contactar para todos mis dos de ventas una impulsadora, ¿no? Contrato una y voy probando aquí, 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 y de repente, pucha, con la impulsadora, logré, para todos los contratos de impulsar, y ahora todos, y en horario pico, ¿no? Si hablo en supermercados, por ejemplo, ya, bueno, ahorita estamos restringidos de horario, el horario pico será pues de cuatro a seis, ¿no? De cuatro a seis, ahí pongo una impulsadora y mi venta se dispara, ¿no? Entonces, ir probando de poquito en poquito y esas acciones, ¿no? Y sí, como tú dices, obviamente ser constante. Azucena, nos, te preguntan, ¿qué opinas cuando un emprendedor cae en la etapa de autoempleo y no puede salir de esa etapa? Hay muy importante, ¿sabes? Que es, es este, a veces uno es muy, muy, muy reacio con su emprendimiento, ¿ya? Y eso es una cultura, lamentablemente, o sea, esa es parte de nuestra cultura, vivimos una cultura de desconfianza, ¿no? ¿Por qué? Por experiencias que siempre, ¿no? El puñal, ¿no? El puñalero, el que te quiere meter cabe, ¿no? Entonces, haces que tu emprendimiento no avance. Y yo sí creo mucho en el emprendimiento en comunidad. ¿Qué significa? Tener socios, ¿no? Tener una buena relación con tus proveedores, con tus clientes, en el espacio en el que estás, mirar un poco más allá de dónde estás llegando, ¿no? Irte hasta atrás de la cadena productiva en la cual tú estás participando, ¿no? Y de qué otra manera generas nuevos mercados, ¿no? Y para eso es compartir tu negocio. Y la gente, y las personas no saben mucho del tema de compartir. Entonces, yo en esta parte, sí, buscaría un socio. Yo creo que la persona que siente que no avanza o que quizás no tenga los conocimientos porque no tuvo la oportunidad. Tema sanitario, ¿no? El tema de mascarillas, de gel, de alcohol, y no sé qué, mucha gente, o el expendio de alimentos frescos, verduras, y se metió en esa línea y no la sabe manejar bien, buscar este socio o buscar una alianza, ¿no? Para poder salir, pero no puedes conocerlo todo y es totalmente mal. Y quizás la toma de decisión de prepararte y conocer es mucho de expertise, ¿no? De experiencia que tengas que generar, ¿no? Por ejemplo, en alimentos frescos, ¿no? Si quisiste poner una tienda online o repartir, ¿no? Porque muchas, lamentablemente, esta pandemia hizo, pues, que nos saliéramos, o hubieron muchos despidos y teníamos que, la necesidad, las cuentas, no esperan, ¿no? Entonces, comienzas a hacer un emprendimiento que en realidad no sabías mucho. buscar aliados. Inclusive puede ser otra persona que haya puesto un emprendimiento igual y diga, oye, yo me sumo, ¿no? Quiero ser tu socio, quiero trabajar, o vente, tú has trabajado en un supermercado, en el área de frescos, o vente, porque tú has tenido alguna experiencia mayorista. Entonces, sí, yo creo que es un poco buscar ayuda, buscar un socio, buscar a alguien que te oriente, ¿no? Y también, les digo, es totalmente válido decir, hasta aquí no más, ¿no? Este negocio no va. Les digo yo que cuando le dije que estuve a punto de quebrar, tenía 45 locales y me quedé con 15. 30 cerré en dos semanas, bueno, un poquito más. Y fue durísimo emocionalmente, yo lloraba mares como si hubiese perdido a una persona querida, ¿no? Entonces, fue durísimo, pero sabía que tenía que dejar ir porque el barco se estaba hundiendo y nos íbamos a hundir todos y yo pensaba en el equipo, tenía que pensar en todo, ¿no? En todos. Y realmente, sí, es totalmente válido, vamos a cerrar, hasta aquí quedó el negocio, aquí acabó, ¿no? Y tener la conciencia de eso, si ya le diste, le diste y ya no se puede más, ¿no? Azucena, ¿qué tal tu experiencia con la SUNAT? Uy, es durísimo, sí. Yo, a la SUN, ¿sabes lo que yo creo? es que quizás no había un entendimiento mucho entre el tema del desarrollo y emprendimiento, por eso es la informalidad también, ¿no? En el tema del desarrollo, o sea, el crecimiento y la evolución de un emprendimiento con la carga tributaria, ¿no? O la responsabilidad y los compromisos. Por ejemplo, en Japón, hasta los tres años, como les decía, le contaba que es la trampa ahí, ¿no? Generalmente, la mayoría de emprendimientos quiebra antes de los tres años. en Japón no te cobran, o sea, no te cobran los impuestos hasta los tres años. Si tú ya pasaste este hito de los tres años de todo emprendimiento, de ahí te comienzan a poner la carga tributaria, ¿no? Los impuestos en general. Y yo creo que ahí hay un entendimiento del tema emprendedor. Aquí, como les decía y como les comenté en la charla, el ecosistema, sí hay harto trabajo. No digo que que la ciudad se está rascando, ¿no? Ni que no le importamos al Ministerio de la Producción, al Ministerio del Trabajo, no. Yo creo que hay un... ... ... ... ... ... ... ... ... y generalmente por la informalidad quiero ser informal pero eso no es una ventaja para seguir creciendo yo creo que más entendimiento con la SUNAR para que comprenda al emprendedor pero nosotros también nuestra relación con la SUNAR es importante que podemos es importante que trabajemos la relación con la SUNAR y seamos también buscar la formalidad la verdad que sí al inicio no me fue fácil trabajar con la SUNAR sentía que al contrario era una carga durísima yo no quería sacar adelante un negocio me costó muchísimo poder cumplir porque uno hace también los DJ al inicio ni siquiera te da para pagar un contador tú investigas yo registré disfruta me fui en The Cop estuve tres meses hice mi cola registré a veces uno contrata abogados y te registres no, lo puedes hacer tú créeme lee bien todo te sientes claro son horas pero como les digo todos los recursos son limitados sientes te lees los reglamentos públicas en el peruano que ahí hay una oficinita haces todo el trabajo pero también con la SUNAR me pasaba lo mismo yo no entendía nada felizmente mi socio era contador pero era contador más dedicado al tema de auditoría no a llevar libros contables entonces fue todo un shock para mí pero nada yo creo que sí falta desarrollar muchísimo y en otras áreas no solamente con la SUNAR sino con el tema laboral también la carga la carga es muy fuerte para un emprendedor que recién comienza y uno puede pensar oye pero hay que cumplir con tus colaboradores sí perfecto pero del cuero salen las correas entonces ¿cómo voy? y necesitas equipo para avanzar es todo un reto que yo creo que podemos vamos a seguir mejorando confío que se va a escuchar mucho más al emprendedor para formalizar que es el objetivo principal Sí yo creo que la formalidad es una aspiración y al final la formalidad te da mayores ventajas yo creo que esto ese es un mensaje muy importante gracias a Susana acá hay una pregunta dice ¿cómo voy a emprender si lo que estamos viviendo lo que se vive es una crisis económica y después de tanto gasto en la pandemia o con este retraso en la economía y el estancamiento ¿cómo? ¿qué ideas das allí para emprender? ¿cómo salir? y faltan los problemas no, estamos en crisis total ¿no? o sea para un poco darle mucho más fuerza al comentario o sea crisis política lo estamos viviendo tenemos en las elecciones ahorita con dos candidatos realmente totalmente polarizados con las mismas con los mismos retos y como electores que tenemos de a quién confiamos ¿no? como les decía la desconfianza lamentablemente ha sido parte de nuestra cultura ya no confiamos ¿no? y en todos los aspectos ¿no? las crisis aunque no crean son grandes oportunidades para el tema de ideación de soluciones recuerden que cuando uno busca la ideación o como lo comenté es qué problema vamos a solucionar ¿no? entonces hay gran gran este oportunidad para encontrar soluciones a diferentes problemas ahora como les dije el tema de ya tienes que mirar a futuro ¿no? sí o sea lamentablemente vivimos en un país totalmente convulsionado como es el Perú crisis hay todo el tiempo ¿no? mis papás le digo mis abuelos son emprendedores y hablé con mi abuela le dije ¿y ahora qué vamos a hacer? y me dijo mira pies de plomo tranquila yo he pasado mi abuela tiene 80 años 84 perdón y me decía he pasado todo tipo de crisis todo tipo de crisis y todo el tiempo estoy emprendedora ¿no? entonces si necesitas ir pensando en el futuro obviamente siempre uno va mucho más allá de los 5 años de gobierno para poner un periodo uno va mucho más allá ¿no? entonces sí yo creo que es primero hay harta oportunidad para buscar soluciones en medio de una crisis ¿no? las personas van a demandar otras necesidades al contrario hay un océano azul ¿no? como se le conoce un espacio donde puedes crear un montón de cosas el tema digital por ejemplo está como para seguir escalando y dándole durísimo por ahí muchas de las actividades que antes pensábamos que era de alto costo de infraestructura por ejemplo dar capacitaciones ¿no? uno dice ay puedo capacitar uno pensaba pucha tengo que tener un salón ¿no? un proyector no sé una laptop ahora un zoom y ya está ¿no? entonces eso es una gran oportunidad también como para encontrar esos otros que las crisis van a ver ¿no? y acá yo les recomiendo investigar leer libros de todas las crisis que hemos vivido y las soluciones paralelas que hemos encontrado ¿no? esto es riquísimo ir y mirar nuestra historia económica y política ¿no? hay un libro buenísimo que se llama la historia de la corrupción en el Perú donde habla de temas sociales y económicos entonces ahí te das cuenta cómo evolucionó el Perú cómo venimos cargando esto desde el encanato ¿no? o sea este tema de corrupción viene escucha ¿no? ha sido parte de nuestra historia de toda la vida ¿no? entonces te das cuenta que bueno es una variable que hay que trabajarla pero sí yo creo que es al contrario en estos ambientes es una gran oportunidad para encontrar ese diferenciador o esa idea que ayuda a despegar hay dos preguntas que justo tienen que ver con lo que comentabas últimamente ¿no? uno es el de la confianza cómo saber por ejemplo y ahora que tienes tanto un mercado por internet tan intensivo cómo saber en el caso de los que son por ejemplo tipo tipo Alibaba tipo Wish cómo saber que es confiable y esto tiene que ver con también productos que son ofrecidos en nuestro mercado también por internet y los y lo segundo justamente o no sé siquiera contestar antes es ¿qué libros qué cursos nos aconsejas tú seguir qué cursos para los emprendedores para aquellos que ya están y tú mencionabas hace unos minutos un curso en el que tú estás con el conocimiento que tienes pero de acuerdo al grado de avance ¿no? ¿qué aconsejas a su ser? sí siempre hablo de que hay que estar constantemente capacitados y eso mucho dependerá del área en la cual te desarrollas yo creo que las universidades también están impartiendo muchos cursos digitales y debemos de conocer el lenguaje digital ¿no? tener ese conocimiento digital para que puedas hay programas como online como Creana ¿no? que ayuda muchísimo porque en corto tiempo y a medida que tú tienes la disponibilidad de tiempo puedes desarrollarte ¿no? ahí sí trabajaría mucho en estos cursos online de diferentes plataformas ¿no? libros hay yo por ejemplo o sea ¿qué bibliografía yo recomiendo para un emprendedor que puede sonar totalmente raro? también tengo este por ejemplo que es lo máximo que se llama Perú el país más empresario del mundo tranquilo tiene mucha información es de Arellano ¿no? libros sí o sea libros de temas económicos digitales de startups de nuevos negocios pero yo la verdad les recomiendo libros de temas sociales físicos quizás tecnológicos ¿qué es lo que pasa? para la creación de nuevas ideas y plasmar y ver qué es lo que va va a venir en el futuro donde uno puede enfocarse son libros totalmente disruptivos ¿no? yo por ejemplo para Rita leí el libro que se llamaba La física del futuro de Michio Kakú ¿no? uno puede pensar oye pero ¿cómo la física del futuro sirvió para Rita o para para alguien que estaba metida en jugos ¿no? yo era emprendedora juguera ¿no? entonces ¿qué hace leyendo esta mujer la física del futuro? ahí en ese libro hablaban de automatización neta y lo leí hace 10 años ¿ah? hablaban de automatización ¿no? entonces ¿de qué manera la automatización iba a impactar en nuestras vidas? ¿y qué soluciones ya se estaban creando para este futuro que iba a venir de acá lo hablaba ¿no? él hablaba del futuro de acá a 50 años y acá a 100 años y decía pues que todo iba a ser automatizado ¿no? todo iba a ser totalmente automatizado entonces yo sí recomendaría estos libros que realmente son disruptores porque lo que te hace la posibilidad de crear e innovar no es tu tema sino son otros temas ¿no te escuchamos? sí 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 o sea lo que decía era que la literatura que tengamos sea realmente algo que nos saque de nuestra zona de confort o pensar en el día a día ¿no? que nos saque de este espacio como otra bibliografía que nos ayude pues a pensar fuera de la caja ¿no? yo sí no les recomiendo o sea sí pero en poca medida libros de gestión de innovación quizás libros este no sé financieros operativos o quizás de emprendimiento yo les recomendaría otro tipo de literatura que los haga pensar fuera de la caja ¿no? una pregunta Susana acá la consulta ah bueno decíamos en el tema de la confianza con los negocios ¿tienes algún tip para identificar los negocios online de confianza? sí muchos de esos negocios y de las tiendas que son tipo marketplace que tienen diferentes proveedores ¿no? y que pueda uno generar desconfianza si me van a traer el producto son los comentarios o sea las experiencias que otros usuarios puedan puedan tener ¿no? e ir a investigar digitalmente al que hice el comentario llegas a detectar que es una cuenta fake ¿no? o sea que alguien creó varias cuentas ¿no? porque en su perfil esos comentarios solo aparecen comentarios para ese punto en diferentes en diferentes espacios enero enero febrero solo le comenta esa cuenta ¿no? y te das realmente te vas dando cuenta que es una cuenta Armani ¿no? Armani para ese emprendimiento o sea si hay manera de rastrear sobre todo las experiencias de los usuarios ¿no? para compras grandes para compras para marketplace que tengas la desconfianza de comprar ¿no? yo valido mucho eso y voy rastreando el comentario a ver si la persona tiene o la empresa que está ofreciendo ese producto puede generar la confianza de China y si me dio desconfianza viajé un mes bueno yo no viajé 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 a mi socio un mes a China a ver in situ las fábricas ¿no? ahora ¿ahora qué hacemos? porque necesitamos también proveedores de China tenemos un contacto que también sería bueno tener el contacto con la con la OXE de cada oficina o sea la oficina de exportaciones ¿no? en cada país hay una oficina de Perú en ese país y donde tienen algún tipo de asesor comercial ¿no? que ellos ya tienen todo un banco o toda una relación de proveedores que han tenido experiencias de buenos resultados ¿no? si es que su compra es en China y todo ¿no? que eso nos facilitó mucho la OXE y ahora tenemos una persona que ya no tenemos que ir sino le decimos vamos a comprar esta pieza en tal empresa y esta persona va vive en China es peruana pero vive hace como 30 años en China y va y mira nos hace como se llama una conferencia así ¿no? en Zoom ¿no? con su celular es la verdad lo bueno también del apoyo que aquí tenemos que trabajar también los emprendedores mucho con con las oficinas comerciales con ProPerú ¿no? que ayuda mucho al tema de exportación e importación tenemos dos preguntas más aquí tenemos profesores mucha gente que también estudiantes y hay una preocupación ¿cómo despertar el chip de nuestros estudiantes de quinto año de secundaria? ¿qué hacer con los jóvenes para despertar este emprendedurismo? sí mi charla hablaba mucho de las cosas que le gustan al emprendedor y desde que lo que le gusta emprenda ¿no? entonces yo sí a los chicos de quinto y secundaria ¿no? que son chicos más tecnológicos más de gaps ¿no? de gadgets ¿no? de que usan muchas plataformas y todo es digital ir por ahí ¿no? este que los ejemplos o las o las o las investigaciones el tema de los trabajos que le dejen de investigación sea relacionado a los temas que los van jalando ¿no? que les interese inclusive juegos virtuales ¿no? o sea muchos chicos son digitales y juegan en línea ¿no? y a veces como profesores y yo también lo digo como profesora ¿no? no entiendo ¿no? o sea cada vez los chicos llegan a primer ciclo y uno dice hablan otro idioma ¿no? o sea dicen palabras que yo ¿qué es eso? es un juego ¿no? este es un juego virtual entonces que todos los ejemplos que los trabajos de investigación sea en torno a eso ¿no? no digo al juego en sí sino quién lo desarrolló por qué lo desarrolló cómo está esa persona ¿no? cuál es su impacto porque un desarrollo que se hizo no sé en Holanda un juego que se desarrolló en una oficina en la cual intervinieron cinco chicos ahora es un éxito mundial ¿no? y por qué está acá y por qué lo juegan los chicos no sé de Lima o de Cusco de la manera del impacto el perfil ahora de la generación Z ¿no? es mucho de qué manera generamos el impacto ¿no? de qué manera estamos impactando a mucho más personas ¿no? entonces eso también sería mucho de poner en los ejemplos o en los trabajos de investigación tareas que uno le dice Azucena en el caso de los productos agroindustriales en sí el sector rural de acuerdo a esta pregunta no se ha visto impactado ¿en esta línea tú que puedes sugerir qué oportunidades podríamos tener? Yo justo hace como unas como hace un mes y medio tuve una reunión con una persona que ofrece frutas a través de una empresa grande acá se me dio el nombre que trabaja hace 15 años en Holanda ¿no? entonces yo le dije oye quiero exportar fruta congelada pero con adicionales saludables ¿no? no sé ponerle espirulina ponerle chía linaza y lo que me dijo fue y como que le hizo sentido a mi trabajo ¿no? me dijo mira todo el tema de salud de nicho orgánico que tenga que ver con alimentación ¿no? y sobre todo que tengan como origen países como el nuestro ¿no? bastante diverso ¿no? y con impacto que pueda generar impacto social ¿no? es muy bien recibido en Europa y realmente el producto final lo puedes vender a más de ¿no? o sea en euros y a no sé a 10 veces de lo que le vendes aquí en Perú en tu canal tradicional ¿no? quizás en un supermercado ¿no? entonces yo creo que nos ven así a las propiedades que podamos tener entonces en todos estos productos que podamos desarrollar pongámosle mucho Perú con la investigación que generan esos mercados ¿no? porque si nos ven como atributos importantes para el tema de alimentación y generar de bienestar ¿no? o sea otros productos relacionados también que generen bienestar y yo sí buscaría mercados ahora nos toca diversificarnos ¿no? y justamente me quedé pensando en la pregunta anterior ¿qué oportunidades en medio de una crisis? yo creo que también es pensar en mercados de fuera tenemos que diversificar ¿no? no solo pensar en el mercado local y en el consumo local sino de qué manera podemos y aquí amarrado también a otra pregunta necesitamos pues es trabajar en conjunto quizás yo no tenga ese conocimiento de exportación quizás el tema de certificados o estándares internacionales no lo manejo pues me asocio y voy buscando esta línea y voy investigando y de qué manera el Estado me puede ayudar o cómo busco otras alianzas para sacarnos otros productos yo creo que hay mucha oportunidad ahí gracias Azucena precisamente quiero también informar a todas las personas conectadas nos acompaña el señor Alfredo Ascurra Fernández él es del programa nacional tu empresa sede Cajamarca y esto es para del Ministerio de la Producción el objetivo es también apoyar a los emprendedores finalmente y a quien le envío un saludo finalmente Azucena dos tips porque ahí tenemos las preguntas muy resumidas de qué nos podrías decir para alguien que quiere hacer que crezca su negocio y esto es un tema en general sí bueno que es lo que también lo que hago yo constantemente no es informarme muchísimo yo me informo mucho me capacito mucho trato de destinarle por lo menos una vez a la semana a capacitarme porque yo soy la que toma las decisiones en mi organización me traen muchas ideas y todo pero al final yo digo sí vamos entonces tengo que tomar esta decisión muy buena a través de lo que yo voy a recibir entonces a todo emprendedor sí le digo eso que se informa muchísimo y otro es que prueben en chiquito lo que demostré o sea si tienes una idea y no vas a echar todas tus balas a esa idea sino dale un poquito pruebas si te funciona bacán sino no a la siguiente a la siguiente lo bueno del emprendimiento cuando uno empieza es que tiene mucha flexibilidad puede cambiar rápidamente no es una organización grande que quizás para la toma de una decisión se mueve lento como un elefante grande acá somos ratoncitos entonces nos movemos rápidamente y tener esa actitud de moverse rápidamente y enfocarse en las ventas yo les diría enfónganse en las ventas todos los posibles canales y prueben en chiquito o sea ya yo soy el canal tengo mi tienda virtual uso algunos aplicativos voy al mercado tradicional busco nuevos canales de minimarkets por ejemplo voy probando un poquito hasta donde voy teniendo voy entrando enfocarse mucho en las ventas pero para entrar eso también mucha información que puedas tener y siempre buscar buscar nuevo conocimiento muchas gracias Azucena hemos tenido casi dos horas estamos una hora y cuarenta y cinco minutos todos te agradecemos esta reunión esta presentación y además quiero anunciar que el próximo viernes tendremos un webinar también que va a ser dictado por el profesor Jorge Carrillo un experto en enseñarnos en aprender a manejar el negocio perdón el presupuesto familiar creo va a ser muy importante también el próximo viernes veintiuno quiero aprovechar este momento para agradecer no se olviden apúntenlo en sus agendas por favor nosotros estaremos este otro jueves este viernes perdón y acá agradecer a todas las personas que nos han acompañado a Edwin Alzamora de nuestro equipo que trabaja intensamente en que se haga posible a Delia Delia Terán quiero agradecer a los representantes y agremiados del colegio profesional del capítulo de ingenieros del colegio de administradores colegio de contadores colegio de enfermeras también mi agradecimiento a los profesores del instituto educativo La Merced dos de mayo Rafael Loaiza colegio del alto rendimiento divino maestro el colegio instituto educativo inicial Santa Teresita y otros a los presidentes de las juntas vecinales de San Martín San Pedro en Nuevo Cajamarca San Vicente Las Torrecitas a los presidentes de la asociación de barrios urbanos de Cajamarca y a toda la población también un saludo especial porque tenemos a personas amigos conectados desde Calpa Ayacucho Bagua tenemos desde el Cusco también al profesor Max Quiroz del Instituto Educativo Sagrado Corazón a los amautas mineros de Arequipa de Cusco de Cajamarca a las WIN a las capítulo WIN mujeres en minería Women in mining de Cajamarca WIN en Perú así es que bueno un saludo un abrazo a todos que tengan muy buenas noches gracias de nuevo Azucena y nos estamos viendo el próximo 21 viernes 21 de mayo a las 6 de la tarde de la tarde de la tarde